Uno de los dolores más intensos que puede sufrir un ser humano. No solamente el dolor físico, sino el dolor psicológico que conlleva el quemarse. Se me cayó el frasco sobre el pie, el frasco de la solución, y eso como es un líquido inflamable, se me llamó la candela y se me prendió el pie. La descarga fueron 13.200 voltios, y de esos 13.200, siempre la persona que lo coge 13.200, no vio para contarlo. Es de las peores patologías que le puede ocurrir a un ser humano. Yo corrí a apagar eso de la misma adrenalina porque me dio miedo que se me prendiera mal el taller y duré aproximadamente unos 3-4 minutos con el pie prendido, no me daba de cuenta. A lo que cogí el cable, hasta di mi acuerdo, hasta que mi hijo me reanimó y volví en sí. Cuando ya volví en sí, ya tenía el brazo, se puede decir que quemado, la espalda, parte de mi oído derecho y la mano toda quemada porque el guante se me prendió. Uno de los dolores más intensos que puede sufrir un ser humano. No solamente el dolor físico, sino el dolor psicológico que conlleva el quemarse. Mire, me amputaron lejos y los otros cuatro ojos solamente tengo movimiento, más no tengo sensibilidad. O sea, no es capaz de agarrar nada. Me quitaron toda la piel que se había deteriorado, deteriorado totalmente. Me hicieron un raspado para poderme enquitar todo. Y ahorita en este momento, lo doy gracias a Dios, ya me hicieron unos injertos de mi misma piel. Las quemadoras con polvo tienen una connotación un poco diferente porque generalmente vienen acompañadas de una explosión. Entonces eso produce fracturas en los miembros, en los falanges de los dedos pueden producir fracturas también en los metacarpianos, pero produce también amputaciones, no solamente de dedos, sino de manos e incluso de miembros. Y aparte de eso, son muy contaminantes, muy contaminadas por la pólvora misma. Dejemos la pólvora a un lado. O sea, hay muchas formas de pasarla elegante en Navidad. Por favor, no pólvora, miremosla desde lejos. Dejémosle eso a la gente que es experta en eso. No, no, una quemada es brava. Una quemada no es tanto el quemarse uno, es la recuperación. Por favor, esto arde demasiado, esto es muy doloroso. Y las secuelas quedarán para siempre porque la piel no va a ser igual. En la tica tenemos ocupación del 90%, que ha sido nuestro promedio general. El año pasado la ocupación de nuestras camas fue por encima del 95%. Me tocó aquí pasar Navidad, pasar Año Nuevo. Ir a abrazar a mi familia. Eso es lo primero que hago. Eso es lo primero que hago y darle muchas gracias a Dios que pude salir de esto. Que me está ayudando a salir adelante. Esas imágenes que tengo allá enfrente. Que mira, mi hija tiene ocho añitos. Todos los días me hace una. Me dijo que no me iba a volver a hacer porque quería verme ya en la casa. Que si me hacían, usted no me tenía en la casa y no me ha vuelto a mandar.